Rémin Martin es una compañía francesa encargada de hacer los coñacs más armoniosos y complejos. Fundada en 1724, a lo largo de seis generaciones de maestros vinotequeros y del coñac, están obsesionados con obtener la más alta calidad en coñacs. En este caso tenemos a XO, es una categoría que comprende de aguardientes entre 10 y 37 años de añejamiento, lo cual logra que tenga un color ámbar oscuro muy distintivo de XO y a su vez proviene de destilados elaborados en las zonas más exclusivas de coñac, tanto el Petit Champagne como el Grand Champagne. Se recomienda servir XO solo o con hielo o a lo sumo con un chorrito de agua para abrir esos aromas y poder apreciar todas las capas aromáticas del mismo. Los invito a disfrutarlo. Que lo disfruten.